Gracias por ver el video El noticiero más importante de todo el estado Política, cultura y crítica cuando hay lugar a ella Sin pelos en la lengua Parte de Ser Informativo Noticias Comenzamos Son exactamente las 14 horas 2 de la tarde en punto Muy buenas tardes a todas Muy buenas tardes a todos Estamos ya saludándoles como siempre Con mucho gusto En esta tarde pues ya de jueves es 8 de julio Del año 2021 En esta que es la emisión mespartina De sin pelos en la lengua Por las frecuencias 96.5 De Stereo Ser La líder que transmite totalmente en vivo Desde la heroica ciudad de Zacatecas Y en enlace con la frecuencia 95.1 FM Cascán por allá en Jalpa También estamos ya enlazados Con el canal 30.1 de TeleSer Nos ve totalmente en vivo En televisión abierta En televisión digital terrestre Y desde luego que en el 30.1 Del sistema de cable easy Y por las plataformas Facebook TeleSer 30.1 Youtube TeleSer Canal 30.1 Y le sumamos Le sumamos Ahora nos puede seguir también Por Grupo Ser Grupo Ser Punto MX Tanto en radio Como este En televisión Si es correcto No Ricardo Bien Vamos a esperar que nos diga que sí Todos estos medios Enlazados de manera simultánea Para tener cobertura total En toda la geografía De la entidad Zacatecana Y llegar hasta otras entidades Federativas vecinas A la nuestra Como Lo son Aguascalientes San Luis Potosí Coahuila Durango Jalisco Guanajuato Entre otras Y a todo el mundo Ya lo sabe a través De la internet Pues que día Hemos tenido Que lluvia Que fresco Que algo de frío Que sale El sol Ahora sí que todas Las estaciones De el año Vamos En un solo Día Y en una entidad Como la nuestra Ni modo Pues así es Así es La madre Naturaleza Tome usted Tome usted Sus respectivas Precauciones Sobre todo Los automovilistas Que ya transitan Por las diversas Vialidades A esta hora De la tarde Vamos a Checar cómo está El clima 17 grados Es la temperatura El cielo El cielo mayormente Nublado 86% De probabilidad De lluvia 12 grados Fue la mínima De hoy Esperamos 18 grados De temperatura Máxima En estos momentos La sensación térmica En 17 grados Le informamos también Que la humedad Es del 75% La visibilidad Sin límites El viento Muy, muy, muy Tranquilo Muy en calma Cero kilómetros Por hora El punto de condensación 12 grados El índice De los rayos Ultravioleta 8 de 10 El sol Esta tarde Noche O más noche Que tarde Se ocultará Cuando den Las 8 Con 39 Minutos 8 con 39 Para lo que resta Del día A partir justamente De Esta hora Por la tarde Noche Descenderá un poco La temperatura 6, 7 de la tarde Tendremos 15 grados Ahorita tenemos 30% De Probabilidad De lluvia Bueno Se lo decía Perdone usted El dato Nada más 86% De probabilidad De lluvia Ahorita Pero más tarde Le repito Entre 6 y 7 De la tarde Desciende un poco La temperatura Seguirá la presencia De nubosidad Y Pues también Bajará El porcentaje De probabilidad De lluvia A esa hora Lo tendremos En 66% Estas son Las condiciones Del clima Para nuestra Entidad Le reitero Tome Sus precauciones Estas son las vías De contacto Para con este programa Lo que usted ya conoce Las exitosas Y benditas redes sociales Las líneas telefónicas La dirección electrónica Y desde luego Que Nuestro Éxitoso Centro De Mensajes Adelante Tu opinión Se escucha Por todos lados Comunícate A nuestras redes sociales Facebook Sin pelos En la lengua Déjanos Conocerte En las redes De Sin pelos En la lengua Después de las redes sociales Tenemos las líneas Telefónicas Que ya las ve Ustedes en sus pantallas 92 261 57 Y el 92 299 6 5 También tenemos La dirección Electrónica Sin pelos 965 Arroba Yahoo Punto Con Punto MX Y nuestro Éxitoso Centro De mensajes El Whatsapp El 492 146 0193 Por esta vía Mándenos un mensaje De texto Un mensaje De voz Una fotografía O bien Un video Y díganos Lo que pasa En su entorno En su calle En su colonia En su comunidad O en su municipio Acuérdense que si nos callamos No avanzamos Como también decimos aquí en el programa Entre más nos agachamos más Se nos ve Y si no se queja Y no se queja Pues luego No se ande quejando Saludos a todos los que están en sus centros de trabajo A esta hora Que siguen echándole ganas Gracias por acompañarnos Por acompañarse De estas frecuencias A quienes ya salieron Justamente A comer Y van Por las vialidades De la ciudad Les pedimos Como ya se lo decíamos Hace un momentito Manejar Manejar Con Precaución Evitar los accidentes Respetando los señalamientos De tránsito Y todas las medidas preventivas Habidas Y por A ver A quienes están En los diferentes talleres Saludos también Gracias En las torcillerías En las panaderías Saludos y gracias Amigos de los mercaditos De Zacatecas Guadalupe Y otros Municipios Gracias También Por estar Con nosotros En esta En esta tarde A las amas de casa No se diga también Que a esta hora Están trabajando Que están bien Activas En la comida Y estando al pendiente De los niños Bueno Saludos Y gracias Dos de la tarde Con ocho minutos Son las dos de la tarde Con ocho minutos El tiempo Correcto Pues bien Vamos a iniciar Con las noticias Platicaditas Desmenuzaditas Y hasta Llevaditas De la mano Como es El estilo De este Programa Y De este Servidor Y lo hacemos Comentándole a usted Un segmento De la información De orden Nacional Más Relevante Las primeras Notas O las notas Más importante De este Día Y que publican Justamente Los Diarios De circulación Nacional Vamos A este segmento Los Acontecimientos Más Importantes Del País Aquí Y ahora Información Nacional Dos de la tarde Con ocho minutos Dos de la tarde Con ocho minutos Pues bien Vamos a las noticias Del orden Nacional En oaxaca La mañana De este día De este jueves El gobierno De esa entidad A través De la secretaría De turismo Anunció Que por segunda Ocasión Ante la pandemia De covid-19 La guela Guetza Veinte Veintiuno Se realizará De manera Virtual En su intervención Desde el auditorio Guela Guetza La titular De la secretaría De cultura Y las artes Carla Villacaña Detalló Que a través De cort TV Y Seculta Vía televisión Y redes sociales Se transmitirán Las ediciones Matutina Y vespartina De la guela Guetza Dos mil Veintiuno Que está hecha Con amor Y con mucha Esperanza De acuerdo Con el Promocional Final Que se ha Liberado Justamente Este día A diferencia Del año Pasado Cuando la Transmisión Se realizó En fragmentos De ediciones Pasadas Este Dos mil Veintiuno La guela Guetza Se transmitirá En vivo Pero Las delegaciones Participarán Con sus danzas Desde sus Diferentes Lugares De origen Todas Las miradas Del mundo Serán parte De esta Presentación Digital Donde Podremos Disfrutar De los Lunes Del cerro Y Las presentaciones Magistrales Que participarán Desde sus Lugares De origen Así Lo indica El video Bajo El lema Bailemos Hoy Más que Nunca Para celebrar La vida Otra vez No se puede Realizar Esta gran Fiesta De la Guela Guetza Común Pues realmente Los habitantes De Oaxaca Tienen por costumbre Pero no solamente Eso Sino también Que muchos Turistas Acuden Cuando Las Condiciones Son Propicias Hoy todo lo está Cambiando la Pandemia Hoy todo lo está De alguna manera Deteniendo La misma Pandemia O cambiando Verdad Y Pues tenemos Que Aguantar Vara Como luego Se dice La intención La intención Es evitar Justamente Contagios Porque ya le hemos Dicho Que En varias entidades Están incrementando Los Casos Si Y Pareciera pues Que ni con eso Ni con eso Se amedrenta La gente Están programando Salir En el próximo Periodo De Este De ocasiones Y Quien sabe Quien sabe De veras Cual vaya a ser El resultado 14 horas 2 de la tarde Con 12 minutos Durante la Conmemoración Del 104 Aniversario De la Promulgación De la Constitución De Jalisco El gobernador Enrique Alfaro Señaló que El estado Debe estar Listo Para hacerse Cargo Por completo De su Recaudación Tributaria Pues en caso De que no se Llegue a un Acuerdo Para revisar El convenio De coordinación Fiscal Con la Federación Jalisco No continuará En él Esto ya lo ha Dicho En reiteradas Ocasiones No le parece Justo Que Jalisco Nuevo León Y otras entidades Que son grandes Con mucha población Que están Totalmente Industrializadas Que son Ciudades Con muy buena Aceptación En el turismo Y que aportan Pues buenos impuestos Justamente A las arcas Del gobierno federal Y que este Les devuelva Una bicoca ¿Verdad? Entonces dicen Pues mejor No Mejor nosotros Nos rascamos Con nuestras Propias Uñas Bueno Considero Que tal Como está El pacto Fiscal Promueve La apatía Y la ineficacia Profundiza La pobreza Y promueve Posturas Comodinas De vivir Amparados En el trabajo De otros Queremos revisar Los convenios Y llegar A un acuerdo Justo Equitativo Responsable Pero si no Lo logramos Por falta de voluntad Del gobierno federal Debemos estar listos Para asumir Las facultades Tributarias Que la constitución De la república Nos otorga Y hacernos cargo De nuestro sistema De recaudación Para que Lo que se genere En Jalisco Se quede En Jalisco Así lo señaló El mandatario Ante El congreso Estatal Para defender La consulta Que promueve Su administración Respecto A reformar La constitución Local Para obligar A los poderes Ejecutivo Y legislativo A revisar Periódicamente Los términos De el pacto Fiscal Alfaro Criticó La consulta Que impulsa El presidente El presidente López Obrador Para someter A investigación A los expresidentes Exige El riesgo Existe Perdón El riesgo De que este ejercicio De consulta Se confunda Con consultas Simuladas Que de manera Absurda Someten A votación El cumplimiento De la ley El riesgo Que existe Es que se descalifique Un auténtico Ejercicio De gobernanza Equiparándolo Con las consultas Diseñadas Para Distraer Polarizar Y confrontar A los mexicanos Duras palabras Y que nos llevan No hay duda A la reflexión Otra tarde Con 15 minutos En Morelos Las lluvias De la madrugada Provocaron daños En casas Habitación De los municipios De Coautla Yautepec Y Jutepec Mientras que En lo que es La zona sur De ese estado Supervisan Ya los niveles De los cauces Ante su posible Crecimiento Y desbordamiento En Coautla Oriente Del estado Varias viviendas De 8 colonias Resultaron afectadas A causa De las fuertes lluvias Que se registraron Desde la noche De el día De ayer miércoles Y que continuaron En la madrugada Justamente Del día de hoy El director De protección civil Y bomberos De esa ciudad Rubén Chávez Blanco Dijo que Las colonias Afectadas Son Casa Sano Vicente Guerrero Cuautlíxco Otilio Montaño Tepeyac Benito Juárez Martínez Peña Martínez Peña Y el hospital Aunque todavía No se contaba El número De familias Afectadas En Yautepec Contigo a Cuautla La precipitación Pluvial Incrementó Cinco metros Ojo Ojo El nivel Del río Yautepec Caray A su vez Personal De proximidad Social Cerró La vialidad En el vado De la carretera Huacalco San Carlos Para evitar Mayores Accidentes Por el momento Informaron las autoridades No hay riesgo De desborde Dos de la tarde Con 17 minutos Como ya se lo informamos Hace unos días En el aspecto De lo local Hoy esta ya es Una nota De orden nacional Elementos De la coordinación Nacional Antisecuestros En conjunto Con autoridades De Zacatecas Detuvieron a Cinco pobladores Posibles secuestradores Que tenían A dos personas Privadas De su libertad Durante un operativo Realizado en el municipio De Panfilonatera Derivado de una denuncia Ciudadana Al número de emergencia 911 Por la presencia De un grupo De personas armadas Sobre la carretera 49 Con dirección A San Luis Potosí En dicho municipio Agentes de la CONACE De la Secretaría De Seguridad Pública Zacatecana Y de la Fiscalía General De Justicia De la entidad Implementaron Un operativo Para su Atención Al llegar A ese punto A el lugar El personal operativo Identificó Un vehículo Con placas Del estado De Texas Estados Unidos Y personas armadas A su alrededor Quienes portaban Equipo táctico Así como cascos Y chalecos balísticos Así lo informó La CONACE Tras notar La presencia De los uniformados Los presuntos Sicarios Iniciaron Una agresión armada Contra los elementos De la policía O militares Al tiempo Que buscaban Resguardarse En el interior De un inmueble Ubicado En ese sitio En donde Minutos más tarde Tras repeler La agresión Finalmente Fueron Asegurados Catorce horas Dos de la tarde Con diecinueve Minutos Dos de la tarde Ya con diecinueve Minutos El tiempo Correcto Vamos A más información De orden nacional Dentro de este Segmento Y bueno Le informamos Que la titular De seguridad Y protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez Informó Que el día De hoy Se han vacunado En los municipios Fronterizos Con Estados Unidos A un millón Cuatrocientos Cincuenta y tres mil Quinientos setenta y siete Personas Contra el COVID-19 Lo que representa El cincuenta por ciento De la población total De estos municipios Mayor o mayores De dieciocho años En conferencia De prensa matutina Del presidente López Obrador La secretaria Detalló Que la meta Es vacunar A cuarenta y cinco Municipios De la frontera norte De la frontera norte Con una población De dos millones Ochocientos Cuarenta y ocho mil El jueves Ocho de julio O sea Hoy Se Llevan vacunados A un millón Cuatrocientos Cincuenta y tres mil Quinientos Setenta y siete personas Lo que representa El cincuenta y uno Punto cero tres por ciento De la población Objetivo Todos los días Se evalúa el avance Y cuál es La disponibilidad De las vacunas La meta es vacunar Ya le dije A cuarenta y cinco Municipios De la frontera norte Y Ahí Se van A colocar Dos millones Ochocientos Cuarenta y ocho mil Ciento treinta Es la meta Y así Lo informó justamente El día De hoy En Palacio Nacional Rosa Isela Rodríguez Indicó Que se han cubierto Dieciocho municipios Actualmente Se aplica La vacuna En ocho Y faltan Por atender A diecinueve Municipios Esto se está haciendo Como estrategia También para Según esto ya Abrir la frontera Con Estados Unidos Y que esto Pues sirva también Para el movimiento De la economía De esa región De nuestro país Región fronteriza Con los Estados Unidos Dos de la tarde Con veintiún minutos Y cerramos ya Este segmento De la información De orden nacional Con lo siguiente Tal y como Lo adelantó De alguna manera El portal de internet Del diario El universal De donde le damos A usted la información Todas las tardes La sección Instructora Instructora De la cámara De diputados Sesionará Este próximo domingo Para votar Nuevamente El desafuero De el diputado Mauricio Toledo Del PT Quien es investigado Por enriquecimiento Ilícito Así lo convocó El presidente De la sección Pablo Gómez A través de una circular Que envió justamente Al resto De los integrantes Se convoca La reunión De trabajo Que se llevará A cabo A distancia A través De la aplicación Zoom Y la plataforma AppRaf El domingo Once de julio A las trece horas Hora del centro Del país Así lo señala El texto De acuerdo A el orden Del día Se registrará La asistencia Se dará La declaración Del quórum Y posteriormente Se procederá A discutir Y en su caso A aprobar El dictamen Para declarar La procedencia De la acción Penal En contra De Toledo Gutiérrez La sesión Es Mero trámite Previo a su Discusión En el pleno El próximo Dieciséis De julio El dieciséis De julio Pues esta mañana La diputada Periodista Claudia Pastor Quien se Abstuvo En la sesión Del pasado Cinco De julio Adelantó Que votará De alguna Manera A favor Y entonces Una vez que le quiten El fuero A este Personaje De la política Pues ya Tendrán que actuar Las respectivas Autoridades A ver si este También No se hace Perdón Ojo De hormiga Verdad Tal Y como Ha sucedido Con otro Diputado Que está En el mismo Proceso Que está Acusado De violar A menores Hasta aquí La información De orden Nacional Vamos a hacer Una pausa Volvemos Con más En esta tarde De jueves No te despegues Desinvelos En la lengua Ya volvemos Muchos Gracias por ver el video. 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 Un mensaje de Grupo Ser. Sabemos cómo hacerlo. Solo faltas tú. Partido Verde. Un mensaje de Grupo Ser. 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 Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos. Más información en Sin Pelos en la Lengua. Agradecemos desde luego las conexiones que registramos a nuestras vías de contacto y por supuesto que la participación de toda nuestra audiencia. Qué bueno que lo hace, qué bueno que no se queda callada, que no se queda callado, que alza la voz, que sabe usted perfectamente que este programa está hecho para la denuncia social y que juntos debemos de buscar la solución con las autoridades. Usted como ciudadanía nos denuncia lo que pasa en su entorno. Nosotros como medio de comunicación lo hacemos saber a las autoridades y ellas y ellos, pues claro que tienen la obligación de atender. Se lo he dicho siempre, por eso pagamos impuestos. Señor Goitia, felicidades por su programa. Somos trabajadores del gobierno del estado del sistema DIF estatal y estamos muy angustiados por la situación de el ISTESAC. ¿Qué razón tiene usted de esta reforma? Yo ya lo he comentado y no quiere decir que lo que yo les voy a decir esté a favor, porque luego también me apedrean como luego se dice. Simple y sencillamente yo digo que el ISTESAC no tiene ya de otra y la solución podemos ser todos. Lo que principalmente están negándose a aceptar los trabajadores es que les descuenten más y ahora se reglamenten las pensiones. Ya no va a haber más pensiones jugosas en el ISTESAC de 80, 90, 70 mil pesos. Ya no, no soporta ya el ISTESAC. Claro que esta reforma que se está proponiendo tiene que abarcar todo. Simplificar áreas del propio ISTESAC, el revisar los salarios de quienes actualmente están tomando decisiones en el ISTESAC y muchas otras cosas más. Y claro que también si una auditoría da todas las pruebas que se formalicen denuncias ante las instancias correspondientes y se castigue a quienes han sido responsables por esta debacle que tiene actualmente el ISTESAC. Recientemente el ex senador, el hoy gobernador electo, David Monreal Ávila, habló justamente del tema en una especie de conferencia de prensa a través de sus redes sociales emitida el pasado lunes. Nosotros nos conectamos en vivo a ella. Lo que hizo fue pues informar de manera pormenorizada, detallada, lo que actualmente le informó su equipo de trabajo que entró a revisión de una situación real del ISTESAC. Pero también al hacerse esta reforma del gobernador Ortejo a tres meses de salir su gobierno o de concluir su gobierno, no quiere decir que eso se vaya a hacer. No fue un albazo como ya se comprobó porque ha pasado el tiempo y no se ha aprobado. Esto tiene que mandarse a la Cámara de Diputados y los señores diputados tienen que analizar todo esto en base a lo que está sucediendo en el ISTESAC. Lo cierto es también que ya el gobierno del estado no puede estarle inyectando recursos, recursos y recursos y recursos para cumplir con el pago de pensiones de manera oportuna. ¿Cuál es otro escenario que se está viendo? Bueno, pues que el número de pensiones o jubilaciones está creciendo muy rápidamente y lo que es el periodo de vida de cada uno de esos jubilados o pensionados está siendo cada vez más alto. Pueden llegar, fíjese bien, a vivir hasta 20 años más y qué bueno después de su jubilación o pensión. Y entonces el meollo está en que el actual ISTESAC en su condición que tiene no podrá soportar esos 20 años para estar pagando pensiones y pensiones malas que se vayan sumando en esos 20 años si no se reforma. Si no se reforma, otros sistemas de pensiones de otros estados mínimo se están reformando cada dos o tres años. Sí, y sí, luego hay estados que sí le meten a ese sistema de pensiones, pero sí pueden ellos, son estados más grandes, con más captación de impuestos, industrializados incluso. Zacatecas no tiene esta bondad y el gobierno del estado ya llegó a el tope. Los diputados, repito, tendrán que revisar cada una de las propuestas, sí, como nuestros representantes populares y modificar o avalar si así para ellos dicen que está bien. Yo no estoy ni del lado del ISTESAC ni del lado de los trabajadores que han mostrado su inconformidad al momento. Yo estoy del lado de que el ISTESAC tenga una mejor condición y que esa condición permita ver a futuro. Cheque, todavía esta es fecha en la cual a los pensionados y jubilados no les pagan algunos días que faltan de su aguinaldo o su bono que se les daba o se les da a inicios de año. ¿Por qué? Por la falta de recursos, porque apenas lo que está captando el ISTESAC está siendo destinado para el pago oportuno. Eso es lo que yo pudiera comentarles. Necesitamos ser como conscientes y reflexivos sobre este tema que a todos los trabajadores o cotizantes del ISTESAC deben de preocupar. Sí, pero también debemos de ocuparnos en la solución. Mire, por ejemplo, con esta pandemia, un año y medio ya llevamos y el Paraíso Cascán, que es un hotel con albercas y es un centro vacacional chiquito, pero pues venía sirviendo para de ahí agarrar lana y meterle al fondo de pensiones. O sea, estaba siendo como una entrada de ingresos a el ISTESAC. Pero si no tuvo actividad en año y medio, ¿cómo? ¿de dónde? Claro que ahí se nota un desfalco. Que el Hotel Parador, pues igual, tampoco tuvo huéspedes en año y medio. El Hotel Mesón de Jovito, la misma cantaleta. La Plaza ISTESAC con sus socios o los que van al gimnasio a bañarse al vapor, pues no pagaron cuotas porque no estuvo activo durante un año y medio. Esto, si mal no estoy, mire, tan solo el Paraíso Cascán le representó al ISTESAC pérdidas, pérdidas por 30 millones de pesos. 30 millones de pesos. ¿Cómo le hacen para recuperarse de ese descalabro? No hay forma. No hay forma. Por eso también otra estrategia, que yo la considero viable y no estoy apoyando al gobernador ni mucho menos, quiso basificar, o basificó, mejor dicho, a más de 700 trabajadores de diferentes dependencias del gobierno para que se le sumen cotizantes al ISTESAC. Ellos no estaban cotizando. Entonces los meten a la base, rápido se les da también su sindicato y entonces empiezan a ser cotizantes del ISTESAC para que el ISTESAC vuelva a agarrar otra lanita. Quiso hacer lo mismo con otros 1.200 trabajadores en promedio de todas las dependencias que estaban bajo contrato, que eran gente de raya, en fin, todas las condiciones que luego tiene de trabajo el propio gobierno para también sumarlos. Y entonces iban a ser en promedio unos 1.800 trabajadores. Pero ya no le alcanzó al gobernador Tello meter a estos 1.200 aproximadamente. Los metió nada más al capítulo 1.000 en un proceso que se llamó pre-base. Y entonces estos también estarían dando ya su aportación al ISTESAC para irle dando más y más dinero. El gobernador aquí no lo dijo. Yo digo que la próxima administración lo va a tener que hacer, Gustavo, porque no hay de otra. Si a esto le sumamos, que además eso lo saben muy bien ustedes, amigos del DIF estatal, instancias como el colegio de bachilleros que le debe de aportaciones al ISTESAC por medio de 500 millones de pesos, que pagó con un terreno, pero que ese terreno ahí está, que tiene que llevar un proceso de escrituración a nombre del ISTESAC para que lo pueda utilizar o lo pueda vender y hacer dinero líquido. No lo han podido vender. Los municipios que también tienen personal sindicalizado, que no aportan o que no hacen las aportaciones a tiempo, que hay municipios que deben uno, dos millones, 500 mil pesos, no sé. Pues es dinero que le falta al ISTESAC. Pero más o menos así anda la cosa. Ojalá y se encuentre la mejor solución para todos. Estamos en calle del Depósito. ¿Cuánto tiempo me ve con eso? Pero gracias por la confianza, por lo que nos preguntan, ¿verdad? Nos pidieron nuestra opinión en cuanto a lo que nosotros sabemos de cómo está. Claro que hubo malos manejos. Eso no hay duda. Claro que hubo corrupción. Claro que el ISTESAC era luego la caja chica. Claro que ahí era una instancia para acomodar a los cuates, a los compadres, a los amigos y con muy buenos salarios. No hay duda. Desde hace muchos gobiernos atrás. ¿Sí? El mismo Ricardo Monreal, Amalia García, Miguel Alonso. Todo eso se tiene que acabar ya. Porque ese organismo de pensiones no es para eso. No es para eso. Y vamos a ver. Efectivamente, David Monreal, gobernador electo, cumpla en no utilizar a esta instancia como caja chica ni como, este, ¿cómo se les llama, señor Soriano? Agencia de colocación para su gente que le estuvo ayudando en campaña. Pues vete ahí, el ISTESAC. Oiga, pero el ISTESAC está quebrado. Tú vete para allá, hombre. No. No, no, no. De veras, la solución, la solución, como luego se dice, podemos ser todos. Bien, cae el depósito, Colonia Francisco de García, tres semanas, así. Y ya se han caído varios carros. ¿Qué es esto? El, el cemento todo levantado. ¿Por una fuga o qué? ¿Sí? A ver, déjame lo abro a ver si podemos ver con claridad. Pues sí, es que es como una especie de, que se está levantando, este, el, el, el cemento del piso, porque está una válvula ahí que seguramente está, este, con fuga y entonces provoca esto. ¿Ya me lo mandaste acá para mandarlo directamente a la Gia Paz? Sí, y a ver si también nos mandas el contacto, ¿no? Es en calle del depósito, Colonia Francisco de García, tres semanas, así. Ya se han caído varios carros. Ok. O sea, es una etapa, pues, que falta de esa válvula. Hicieron trabajos allá recientemente por escasez también del vital líquido. Ojalá y vuelvan a, a, al punto para que se arregle esa situación. Bien, son los mensajes que tenemos hasta el momento. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Son poquitos, pero la verdad es que muy, 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 muy sustanciosos. En Texas, durante los últimos, durante las últimas cinco ferias binacionales de servicios que el gobierno de Zacatecas lleva a distintas ciudades de Texas, en Estados Unidos, se realizaron 1,304 trámites y brindaron asesorías a migrantes que radican en ese estado. Pedro Valdés Romo, titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante, reconoció el compromiso del gobierno del estado y de Alejandro Tello por atender a la comunidad zacatecana que radica en aquel país. Y agradeció, pues, la colaboración de las federaciones de clubes como la Organización de Comunidades Zacatecanas en Fort Worth, Casa Zacatecas en Fort Worth, Clubes Zacatecanos en Fort Worth, Orgullo Zacatecano y Unidos en Texas. Durante cinco días de atenciones, se tramitaron 234 actas de nacimiento mexicanas, 235 claves únicas de registro de población, la CURP, 577 licencias de conducir y 158 asesorías en diversos programas y servicios. En la próxima semana o en las próximas semanas, las licencias de conducir serán enviadas a los presidentes de las federaciones para que los entreguen a los beneficiarios. Además, se entregarán también 92 licencias que habían tramitado en meses pasados, pero que ya sabe, también producto de este asunto de pandemia, todo como que había estado un tanto cuanto detenido. Qué bueno que se atiende también a nuestros paisanos, a nuestros connacionales que están por allá. Le hemos dicho que nuestro reconocimiento siempre para ellos, porque son los que mantienen, no hay duda, con cierto dinamismo al país y al Estado al estar enviando sus remesas y un dinamismo en la economía, que no es cualquier cosa. El presidente no ha tenido de otra más que reconocer que por ellos este país no se ha paralizado. Y vaya que también allá no han tenido los mejores escenarios, sin embargo, han dado la pelea y la lucha. Otra vez, Estados Unidos también están incrementando sus casos de fallecimiento por COVID-19. Y hay muchas ciudades donde ya las autoridades han instruido no utilizar el cubrebocas. Pese a que se paralizó también aquella nación, los paisanos siguieron enviando sus remesas, poquito, 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 pero ahí va. Porque es con lo que sobreviven sus familiares acá. Dos de la tarde con cuarenta y cinco minutos, dos de la tarde con cuarenta y cinco minutos, el tiempo correcto. Bueno, en más información, en sesión extraordinaria, el Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el ISAI, así como los directores de organismos garantes, presentaron los resultados obtenidos por cada área, con corte al segundo trimestre de este año 2021. La comisionada presidenta, Fabiola Torres Rodríguez, resaltó el trabajo realizado por las direcciones al rendir cuentas cada tres meses de manera proactiva, informando a los ciudadanos sobre el desempeño del organismo garante. Por su parte, el comisionado Samuel Montoya Álvarez enfatizó que las unidades de transparencia y oficiales de protección de datos personales tienen un papel fundamental al ser el brazo ejecutor del ISAI en cada uno de los sujetos obligados. En tanto, la comisionada Nubia Barrios Escamilla, de recién integración, destacó que desde todas las áreas del instituto se ha trabajado buscando el beneficio de los ciudadanos, lo cual se refleja en las cifras de resoluciones a favor de los solicitantes y en cada uno de los programas de difusión. De abril a junio del año 2021, se notificaron 92 resoluciones, de las cuales destaca que 22 ya se cumplieron, 42 están en proceso de cumplir, 10 son de sujetos obligados que incumplieron y uno derivó en una medida de apremio. Así lo informó América Selene Dávila Rocha, secretaría ejecutiva del ISAI. En tanto, se resolvieron 87 recursos de revisión a la par de dar trámite a 35 denuncias. Los sujetos obligados con mayor número de inconformidades fueron la Secretaría de Administración con 7, la Secretaría de Seguridad Pública y el Ayuntamiento de Jerez con 5, el Ayuntamiento de Sainalto con 4 y la Jefatura de Oficina del Gobernador con 3, lo anterior a cargo de la Dirección de Asuntos Jurídicos que encabeza Janet Baez Carrillo. Referente a las solicitudes que han sido presentadas, mejor dicho, a instituciones públicas del Estado, Juan Eber Chable Covarrubias, director de Tecnologías de la Información, dio a conocer que en los últimos tres meses ingresaron 1,826 solicitudes de información, 96 de la Fiscalía General de Justicia del Estado, 83 de la Secretaría de Administración, 81 a Servicios de Salud e igual número al Tribunal Superior de Justicia, además de 60 a la Secretaría de Seguridad Pública. Uno de los objetivos principales del ISAI ha sido abarcar a más grupos de la población a fin de difundir la cultura de la transparencia y la protección de datos personales, por lo que se emitieron dos convocatorias que incentivaron la participación de niños y universitarios, además de realizar capacitaciones y foros con la participación de académicos, sujetos obligados y otros integrantes del Sistema Nacional de Transparencia. Así lo informó Irene Rubalcaba, Boca Negra, directora de Capacitación, Promoción y Vinculación con la Sociedad. En el Centro de Investigaciones, la directora Jessica Lisbeth Rodríguez López, informó que se realizaron 13 reportes semanales del trabajo en casa, llevado a cabo por el Instituto, además de brindar 212 asesorías e iniciar con el programa de cápsulas informativas Vacunate contra la desinformación, en seguimiento a la verificación de hechos y noticias falsas sobre el COVID-19. En materia administrativa, como en los últimos años, el Instituto se ha caracterizado por un manejo saludable del presupuesto recibido, sin recurrir a endeudamientos y cubriendo de manera óptima las necesidades humanas y materiales para su operatividad. Así lo dio a conocer el director administrativo, Manuel de Jesús Palacios Mata. Tanto la sociedad como unidades de transparencia y administrativas de otras instituciones públicas han acudido en 112 ocasiones al organismo garante para asesorarse sobre la protección de datos personales. En este rubro también se administraron dos inconformidades por el mal uso de datos personales. Así lo informó Rubí Durán Sánchez, directora de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. La difusión e interacción con la sociedad ha permitido alcanzar a un aproximado de 1.640.000 personas mediante 4.571 publicaciones en redes sociales. Así lo destacó Javier Berúmen Soto, director de Comunicación Social, quien además agregó que existe una gran interacción de los ciudadanos con el organismo garante. Garay, el trabajo es amplio, cheque usted toda la información. El instituto también es sujeto obligado en materia de transparencia, por lo que se han atendido las 42 solicitudes de información pública recibidas durante el año, las cuales se respondieron en menos de la mitad del plazo que establece la ley. Maribel Parga Ramos, de la Unidad de Transparencia de ELISAI, afirmó que la información más solicitada es sobre datos estadísticos y la nómina. Quieren saber cuánto ganan. Finalmente, los comisionados invitaron a consultar las cifras del informe trimestral publicadas en la página oficial www.isai.org.mx, mientras recalcaron que el instituto continuará informando sus resultados de manera proactiva y privilegiando los derechos de los ciudadanos a acceder, claro, a la información pública y proteger sus datos personales. Ahí tiene la información de ELISAI, donde se nota, no hay duda, pues, con claridad, que se está trabajando. Dos de la tarde con 52 minutos, voy a corte, voy a corte y regreso. ¿O me mandas algo? ¿No? Corte, regresamos. No te despedes, decimos en la lengua. Ya volvemos. Cerro. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ayúdame, me tienen detenido. Extorsión. Soy el licenciado López de Juegos de Azar. Deme su número de tarjeta para depositarle su premio. Extorsión. Tenemos otra hija y nos vas a pagar 20 mil pesos. A mí ya me pasó. Y solo les colgué. Ya toman por sorpresa y juegan con tu miedo. Fue mucho susto al principio. Solo cuelga. Un mensaje de Grupo Ser. Gracias por ver el video. Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos. Dos de la tarde con cincuenta y seis minutos. Dos de la tarde con cincuenta y seis. Agradezco las conexiones que seguimos registrando aquí en nuestro centro de mensajes a través del WhatsApp. Gustavo, gracias por su atención. ¿Cuándo habrá segunda dosis de vacuna a mujeres embarazadas? Saludos. Bueno, no sé de qué región sea. Si es de aquí de Zacatecas o de Guadalupe y se le aplicó la primera en las pasadas etapas de vacunación, tiene que esperar a que nuevamente se registre aquí en Zacatecas y en Guadalupe la aplicación de la segunda dosis. No sé en qué rangos de edad lo hizo. Si de cincuenta a cincuenta y nueve o de cuarenta a cuarenta y nueve. Habría que revisar este eso, ¿no? Gracias por su confianza para estas consultas, pero le sugiero este pendiente de cómo están organizando los roles de vacunación desde la Secretaría de Salud. Se publican en la misma Secretaría de Salud y también, por supuesto, en lo que es la página del gobierno del Estado. Dos de la tarde con cuarenta, perdón, con cincuenta y seis minutos. Dos de la tarde con cincuenta y seis minutos. Estamos en la recta final del programa. Se lo hemos dicho desde semanas atrás durante las campañas que ya pasaron. Y luego de que fuera electo por las y los capitalinos, el doctor Jorge Miranda Castro como nuevo presidente municipal de Zacatecas. Falta que tome protesta. Esto será por ahí del 15 de septiembre. Pero él se ha pronunciado en reiteradas ocasiones porque el tema del agua en la misma Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas se revise todo a profundidad. Incluso los altos salarios se ha comprometido a realizar una auditoría para ver cómo están realmente las cosas, porque de los resultados que se obtengan, pues él estaría haciendo algo para que se le dé un buen mantenimiento a buena parte de la red y se evite, pues, el desperdicio del vital líquido. De esta manera, los sectores que no tienen óptimo el suministro de agua por tandeo, pues, a decir de él, lo tengan. Bueno, Jorge Miranda Castro, presidente municipal electo de Zacatecas, reconoció otra vez la necesidad de realizar una revisión de fondo a la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, la GIAPAS, para garantizar que cuente con la viabilidad financiera para atender las necesidades del abasto. En la entrevista, el doctor Jorge Miranda Castro también aseguró que analizará a fondo y de fondo las finanzas del ayuntamiento y sí detecta actos de corrupción, dijo, habré de aplicar la ley sin que se convierta en una cacería de brujas. Él no lo dijo aquí, ya después de campaña, ¿no? Que le habían informado de algunas malas acciones, de algunos malos manejos. Y vaya que él sí sabe de administración y entonces va a meterse a fondo. Agregó que también cambiará las luminarias de vapor de sodio de septiembre a diciembre por lámparas LED, con lo que logrará un ahorro del 60% en el consumo de energía eléctrica, porque es un proyecto autofinanciable, lo que ayudará a no contratar deuda. Incluso, ya se lo he dicho, quiere seguir el modelo del municipio de Guadalupe. Respecto al tema del manejo del AGIAPAS, consideró inconcebible que la Junta se gaste 48% de los ingresos aún con este incremento tan tremendo que hubo hace dos años en sueldos y salarios. 50% lo que paga a la Comisión Federal de Electricidad y solo 2% al gasto de operación. Agregó que esto lleva a que no sea posible reparar los daños que sufren los ductos de distribución de agua, porque no tiene el recurso financiero para atender la gran demanda de fugas y cortes en el suministro que existen de manera, pues, cotidiana. Pero sí es para los buenos salarios, ¿no? Insistió en que el tema del AGIAPAS requiere un trato personal, análisis de fondo, porque el problema es tan grave que su solución es multifactorial. Tenemos que revisar sueldos y salarios, la cantidad de personal, el consumo de energía eléctrica, dijo él, es muy alto. Bueno, indicó que sin importar que continúen con la apertura de pozos y agregar miles de metros cúbicos de agua a la red potable, la verdad, solo estamos tirándola, porque de cada metro cúbico que se mete a la red, se desperdicia la mitad. Ya tenemos detectadas las colonias en que se desperdicia mucho el agua. De ahí, pues, que la propuesta del doctor Jorge Miranda Castro sea realizar un cambio paulatino por zonas y colonias que no afecte el suministro. Enfatizó que cambiar la red de distribución será de lo más importante para optimizar el servicio. En el tema de la entrega-recepción, señalo que espera que se dé en términos cordiales. Tendremos que informar a la población y a los órganos de fiscalización las irregularidades que se detecten. Confió en que en la revisión que se realizará a la administración saliente no haya aumento de salarios, basificaciones, contrataciones, fuera de lo que establece la ley de disciplina financiera. Explicó que solo se trata de hacer cumplir de manera, pues, irrestricta a la ley. Debemos de entender que quien coincida con un proyecto, ese ya terminó y habrá que hacer espacio para uno nuevo. El doctor Jorge Miranda Castro finalmente aseguró en esta entrevista que notificarán a el órgano fiscalizador que tienen conformada la comisión de recepción, por lo que estamos a la espera de que la Auditoría Superior del Estado notifique las fechas para comenzar con todo este proceso. Pues ya afinando detalles, sí se mantienen estas que fueron propuestas y posturas en el periodo de campaña de el doctor Miranda Castro para iniciar con el desarrollo de su gobierno, de su gobierno a partir, se lo decía, de el 15, a partir del 15 de septiembre. Tres de la tarde con tres minutos, tres de la tarde con tres minutos. Estamos prácticamente despidiéndonos del programa. Antes, ¿qué más tengo, señor Soriano? Bueno, ¿más mensajes o ya no? Acá tengo otro mensaje, vamos a decirlo y hacerlo público. Sobre la calle lateral que está en el acceso del Hospital San Agustín, habrá que preguntarle al cronista de la ciudad, porque algo hay de antiguo camino a tierra adentro o algo así, tiene historia. Pues por eso es empedrado y nos piden en la mañana que le echaran una carpeta de asfalto ya, porque no se puede circular o hay mucha dificultad. Sí, lo dije en la mañana, habría que revisar a fondo todo este asunto. Bien, ya nos responden de Japán nada más. Este mensaje que les acabamos de mandar en esta calle es donde se localizaron los taponamientos y se ha estado trabajando aún. También se colocó esa válvula para hacer un cambio en el suministro para mejorar las presiones. Ahí está programada la construcción de la caja de concreto que cubre la válvula y permita su operación. Pasaré el reporte esperando se pueda agilizar. Pues sí, lo que hace falta ahí nada más es su cajita, su tapita bien padre y listo, ¿no? Sí, efectivamente se resolvieron varios asuntos que se tenían ahí en la red, taponamientos, red ya pues muy deteriorada. Y aquí se quejaron mucho de la falta de agua en sus tandeos, pero estos trabajos han permitido que se aligere esta situación. Ya de mucha chance nada más. Sí, hay que ponerle ahí a lo mejor algún señalamiento preventivo a ese hueco de donde está la válvula para que no se caigan los vehículos que luego transitan por ahí. Bien, vamos nada más a finalizar. Dame chancita, señor Soriano, para concluir con esto porque esto es una noticia noble, buena, de buen gesto, ¿no? Por primera vez en 16 meses se realizó una donación de órganos en el Hospital General de Zacatecas, Luz González Cosío. Mario Esparza Guerrero, subdirector del hospital, informó que se trató de la primera donación de dos riñones desde el inicio de la pandemia. Esto como parte del programa de trasplantes de la Secretaría de Salud de Zacatecas. Qué bueno es esto. Fue posible gracias a la actitud generosa de una familia de pinos al autorizar la donación de dos riñones, lo que benefició a dos pacientes. La donadora provenía de Estados Unidos y estaba de visita en el municipio de Pinos cuando presentó una enfermedad vascular, celebrar hemorrágica, lo cual la llevó a una muerte encefálica. El equipo médico encabezado por Néstor Alonso Lechuga, cirujano de trasplantes del hospital, realizó el proceso de extracción en el hospital y al parecer todo se dio muy bien. Los órganos fueron enviados para su trasplante al hospital de Miguel Hidalgo y de Aguascalientes, luego de cumplirse todo el protocolo establecido para tal efecto. Perfecto. Enhorabuena. Nos vamos. Gracias. Buenas tardes. Buen provecho. Pásenla muy bien. Nos escuchamos mañana a las 6.59 de la mañana, ya mañana de viernes. Paco Soriano estuvo en la parte técnica, Ricardo Suárez del Real, también en lo que tiene que ver con el operativo técnico y demás del canal 30.1, así como Lalo Lozano en el 95.1 FM Cascan en Jalpa. Este es el servidor de usted, Gustavo Goitia, le desea lo mejor. Y recuerde que nos puede seguir también en grupocer.mx. Ahí nos puede oír y nos puede también ver. Pásenla muy bien. Ya estás bien informado. Solo en Sin Pelos en la Lengua. Te esperamos en nuestra siguiente emisión con más noticias de relevancia. Hasta pronto. Canal 30.1 XHZAE ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!